Hola, miren qué hermosura tengo hoy aquí. Me acompañan unas hermosísimas orquídeas. Aquí en Manzanillo hay uno de los dos orquidearios más importantes de México, de los más grandes, se llama Vive Plants Manzanillo. ¿Y qué creen? Como ellos producen muchísimas flores para esta época de graduaciones y de bodas, y no ha habido graduaciones ni ha habido bodas, pues se les están quedando muchísimas flores entonces están ellos pidiendo que vaya uno a comprar. Miren todo lo que compré por un precio baratísimo. Aquí les dejo el número en Manzanillo, pueden entregarlas a domicilio, lo mismo que en Colima. En todo el país ellos reparten, siempre venden para todo el país las flores. Ahí les dejo el teléfono por si quieren llamarles y ver si les pueden enviar. Suscríbanse a mi canal Cocina con Pipis rápido y sabroso. Suscríbete y dale like. Bueno, vamos a hacer hoy un pollo con ajo y orégano. Para el cual necesitamos seis piezas de pollo, o esas las voy a usar yo, o pongan las que quieran, ¿verdad? Seis ajos, orégano, sal. Y vamos a hacer una salsa de cuadritos, así le llamábamos desde siempre. Ella es de chile jalapeño crudo, cebolla, limón, orégano y sal de mar. Esto es rápido y sabroso. Aquí tenemos los ajos, aquí tenemos el pollo, el orégano, la sal y esto es para mi salsa. Este pollo lo puedes acompañar con muchas cosas, con puré de papa, con papas a la francesa, con papas fritas. Yo voy a hacer unas papas fritas nada más, muy sencillas y este, para acompañarlo. Bueno, ahorita vamos a moler el ajo y con el orégano y con la sal. Si quieren ahorita que lo ponga yo, ya lo hacemos. Bueno, aquí tenemos ya el ajo. Lo corté un poco para molerlo más rápido. Le ponemos sal y bastante orégano. Esto lo vamos a moler con el morcajeta, entonces no lo paso por mi mano. Voy a hacer una masita, que se va a quedar muy, huele riquísimo. Y este pollo, cuando está cociéndose en el horno, pues les pide un olor que, bueno, a cualquiera se le abre la pepita. Voy a seguir moliéndolo hasta que lo logre desgratarle. A este pollo le dejé, a algunas piezas les dejé la piel, porque quiero que me, que la piel se, me dé un poco de grasa a la hora de cocer el pollo. Entonces, a unas piezas les dejé la piel y a otras no. Aquí tenemos, voy a embarrar muy bien las, las piezas de pollo con este ajo con orégano y sal. Y ya lo tapo con su aluminio y lo meto al horno. Mmm. Esto es muy rico. Bueno, ahorita que ya tenga todo arreglado aquí, lo pasé por el morcajete, el pollo se llenó de esa mezcla por todos lados. Por eso lo hago ahí. Le voy a agregar un poquito de agua. Si ustedes no tienen morcajete, no importa, lo pueden hacer en la licuadora. O sea, con un poquitito de agua pueden moler su ajo con orégano y listo, se lo ponen al pollo. También, si gustan, pueden poner pechuga. La pechuga en este guisado sale riquísima. A nosotros porque nos gustan mucho los muslos. Yo siempre uso muslos de pollo, pero en realidad es el que yo quiera. Es más, este pollo yo lo he hecho con un pollo entero, entero en el horno. Sale riquísimo y se ve precioso porque va a dorar cuando yo le quite el aluminio. Lo voy a dejar que se dore un rato. El pollo entero se ve padrísimo. Bueno, voy a ponerlo en el horno. Ya lo tengo a 180 grados. Y lo voy a dejar en el horno, pues mínimo unos 45 o 50 minutos. Listo. Miren, ya estoy tostando mis chiles para la salsa. Son jalapeños, están muy bonitos, miren. No quiero que se cuecen, solamente que se tosten un poquito para quitarles la piel. Y aquí tengo el agua donde los voy a poner para quitarles la piel más fácilmente. Ahorita que ya estén listos, lo vamos a hacer. Ya están listos. Vamos a ponerlos en agua para que se peleen más fácilmente. Y también para que se enfríen, porque los voy a picar y le voy a poner limón. Y si le pongo el limón cuando los chiles están calientes, cambia mucho el sabor del limón. Miren qué fácil se pelan los chiles cuando los ponemos en el agua. Bueno, voy a terminar de perlarlos y voy a tirar esta agua y enjuagarlos ahí en el chorro del agua. Ya estoy terminando de picar mi cebolla. Con esa cebolla es más que suficiente. Ahora voy a picar los chiles. Yo les voy a dejar la semilla, las venas y todo. Entonces, este... Pero no los voy a tocar porque este chile sí suelta mucho, mucho juguito y se va... Esto va a picar. Este... Se enchilan mucho los dedos. Así que yo siempre los hago con un tenedor y un cuchillo para no arriesgar mis dedos. Miren, así los pico. Voy a picarlo todo y ahorita regresamos. Bien. Mientras estoy terminando de exprimir los limones, les cuento que nos quedamos sin internet y sin teléfono. Le habíamos pedido a Vive Plants la imagen y todo para imprimirla y la tuvimos que hacer a mano. Bueno, les vuelvo a recordar de las orquídeas que están hermosísimas y que, bueno, queremos apoyar a Vive Plants para que ese orquídeario siga. Y el día que ustedes vengan a Manzanillo y tengan la oportunidad de visitarlo, les van a quedar encantados. Bueno, ya tengo acá la cebolla y el chile picaditos. Muy bien. Con el limón, la voy a dejar un rato ahí con el limón y le va a dar muy buen sabor. Creo que le voy a agregar otro limón por lo menos. Sí. Y le voy a poner su sal. Y a ver que sí le vamos a poner su orégano. Esta salsa va a estar muy sabrosa. Muy rica. Voy a ponerle, a esta agua le voy a poner sal. ¿Por qué? Porque ahí voy a poner mi papa una vez que la haya rebanado. De esa forma la papa va a absorber la sal. Entonces, bueno, voy a rebanar toda mi papa. ¿Qué tal? Ahí va quedando. Así se deja remojando un ratito. Y ya después la voy a sacar para que se seque y se pueda dorar. Porque si está muy mojada, no se dora. Necesita secarse. Está muy grande mi papa para dos personas, pero bueno. Vamos allá. Qué bueno está esto, que no te cortas la mano. Listo. Miren, la salsa ya se está curtiendo con el limón. Huele muy sabroso. Y no va a picar. Estoy secando las papas. Ya las saqué de la agua con sal. Necesito que estén bien secas para dorarlas. Si no, voy a batallar mucho. Entonces ya están bastante, bastante secas. Las dejo un rato más. Y aquí hasta con el aire acondicionado va a ayudar a que se seque fácil. Y aquí hasta con el aire acondicionado va a ayudar a que seque el limón y seque el limón y seque el limón y seque el limón y seque el limón. Y aquí hasta con el aire acondicionado va a ayudar a que seque el limón y 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 seque el limón. Ya está cocido. Entonces ahora sí le voy a cerrar y le voy a subir a todo lo caliente para que se doren un poco. Listo. Está cocido. Miren qué jugoso quedó. Miren, el pollo por sí solo soltó la piel también y le puse un tantito de agua cuando lo puse a cocer. Así que ya lo puedo servir. Ya tengo aquí mi plato preparado. Voy a servir una. Una grande y una chiquita. Voy a ponerse un juguito. Listo. Lo he hecho. Quédate en casa. Y compra flores. Quédate en casa. Listo. Gracias.